Hasta matar. La policía nacional detuvo el martes al principal sospechoso, un hombre de 32 años y nacionalidad colombiana que llevaba apenas dos meses residiendo en la ciudad. Cuando fue arrestado, preparaba su huida y en un registro en su domicilio se hallaron varios efectos de la víctima, incluido su ordenador portátil. Este jueves a las 9 de la mañana fue trasladado al juzgado número 1 de Lugo para su pase a disposición judicial. Fuentes próximas a la investigación ha apuntado que el hombre confesó los hechos y ha alegado que tanto él como la víctima habían consumido drogas y que cometió el crimen en un momento de enajenación.